Ahora vamos a hacer la verbalización de nuestra nueva letra en estudio. Y lo que primero voy a hacer es escribir la palabra generadora, que en este caso es la palabra leche. Ahora voy a bajar la letra en estudio, que en este caso es la letra ch. Ahora voy a verbalizar los movimientos de la letra ch. Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. Vamos. Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. Otra vez. Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. Y la última vez. Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. Ahora lo haremos en nuestra mesa. Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. Casi pelota, pestaña larga, me devuelvo, bajo por la línea, subo un cuadrado, cerrito y gancho. Ahora les toca a ustedes. Muy bien, los felicito.